Sí, bueno, emocionado, muy orgulloso, era un objetivo que tenía planeado desde niño, es un sueño cumplido y bueno, el pelo crece, estoy tranquilo con eso. Sí, uno lo cubre el estadio, muy emocionado, muy orgulloso de todos mis compañeros, de todo el equipo, de la familia también que le agradezco siempre y bueno, a seguir, a seguir que todavía no acaba. Ojalá, yo trabajo día a día para mejorar, para hacer las cosas bien y ojalá, ojalá se...